¿Se va a ir de excursión al monte? Sí, pero al monte de piedad. ¿Y va a cazar muchos animales? No, chavo. En el monte de piedad no hay animales. Hay muchos coyotes, pero esa es otra cosa. ¿Entonces para qué lleva esa escopeta? Pues para que me presten dinero. Ah, les va a decir, o me presten o los mato. No, chavo, no. Voy a empeñar la escopeta para que me presten dinero para poder comprar otra plancha. Ah, bueno, así pues sí. Ah, bueno, así pues sí. ¡Ay, no! ¡No, don Ramón! ¡No me mate! Por lo que más quieras, don Ramóncito. No, haga una cosa así. Yo te prometo, no le siente. Chusma, chusma. Oye, ¿qué te pasa? Yo no le hago caso a mi mami, pero por favor, no me mate. ¿Qué traes? Yo sea mago. Y, Kiko, no vayas a decir. ¡No, no! ¡Mamá! Oye, Kiko, oye. ¡No! Chample, si me ve Doña Florinda con esto, me mata. Pero, ¿pero qué le pasó a Kiko? Pues se espantó con la escopeta. Y ahora Doña Florinda sabe que... ¿Qué voy a hacer, chavo? Pues, pues es que lo que tiene que hacer es, antes de que venga Doña Florinda, tiene que irse corriendo. Sí, es cierto. Sí, sí. Muy bien, chavito. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Maposora! ¡Maposora! ¡No! ¡Ay, Doña Florinda! ¡Le juro que no es escopeta! ¡Oígame! ¡Es una escoba! ¡Mire! ¡Qué bien barre! ¡Mire! ¡Mire! ¡No es una escopeta! ¡Mire, Doña Florinda! ¡Mire! ¡Mire! Espérese, espérese. ¿De qué está hablando? ¡De que no es una escopeta! ¡Mire! ¡No tiene oído! ¡Mire! ¡Véala! Y tiene un palito y popotitos. ¿Qué les pasó a mis calzones? Bueno, pues usted lo sabrá, ¿no? ¡Ay! ¡Pues este! Y menos mal que me salió barato averiguar quién es el ratero de la vecindad. No hago coraje nada más porque necesito averiguar dónde dejé mi escopeta. ¡Chavo! ¡Chavo! Buenos días. ¿Qué tal? ¡Chavo! No, no me mate, señor Luchado. No, 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 Kiko. Por favor, por favorcito. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No me mate! ¡Kiko! Mira, Chavo, a ver si te acuerdas. Aquí fue donde dejé la escopeta y el único que pudo haberla agarrado fuiste tú. No es cierto. No puede haber otro más que tú, Chavo. ¿Quién es el de la escopeta? Yo, yo, yo. ¡Ah, qué bien! ¡Sí! ¡Vámonos, Kiko! No te juntes con esta chusma. Sí, va, mi chusma, chusma. Y la próxima vez, vaya a enseñarle la escopeta a su abuela. Señor, ¿a su abuelita le gusta la cacería? ¡Toma! Y no te doy otra nomás porque mi abuelita fue campeona de tiro al pichón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!